Me siento muy honrado de poder acompañar a mi amigo rector de la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla, Alfonso Esparza, a este primer informe de actividades del periodo 2013-2017. Sin duda, la convocatoria que vemos hoy aquí es la mejor muestra de que esta Benemérita Universidad es orgullo de todos los poblanos. Independientemente de diferencias ideológicas o partidarias, cada uno de nosotros ve en la universidad un reflejo de lo que es el Estado de Puebla. Y todos queremos que Puebla sea más grande, todos queremos construir un Estado más justo, más equitativo, con oportunidades para todos. Cada uno de nosotros busca detonar el extraordinario potencial que tiene Puebla. Inspirarnos en la grandeza de nuestros antepasados para poder construir un mejor futuro. Y sin duda, esa tarea tiene que llevarse a cabo en coordinación con esta Benemérita institución. He tenido la oportunidad de acompañar al señor rector Alfonso Esparza a diversas inauguraciones que dan cuenta de lo que se ha informado aquí, de las obras que se están realizando, pero sobre todo ese fortalecimiento de la calidad educativa de esta institución. Inauguramos el Complejo Deportivo II de la Ciudad Universitaria, que como ya se ha comentado, forma parte de una estrategia integral educativa que busca no sólo la calidad académica, sino también el fomentar la práctica de diversos deportes y el trabajo en equipo. De la misma manera, inauguramos la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales. Inauguramos el Círculo Infantil, que sin duda es un modelo extraordinario. Mi esposa Marta Erika Alonso nos hizo favor de acompañar a esa inauguración. Y sin duda tomamos ya algunos de los conceptos que se están implementando para poder llevarlos a los CENDIs que está haciendo el gobierno estatal en diversas regiones del Estado. Y me da mucho gusto que este beneficio no solamente se vaya a dar a los maestros y maestras, a los hijos de ellos, sino también que se dé a los alumnos, particularmente a aquellas madres que están buscando estudiar y que tienen un pequeño, por supuesto, eso muestra la gran sensibilidad social que tiene el rector Alfonso Esparza. De la misma manera, hemos visto el modelo multiaulas, como el que inauguramos en la ciudad universitaria, que sin duda busca ser más eficiente y dar un mayor rendimiento por cada peso invertido. Asimismo, hemos constatado cómo al interior del Estado se han venido llevando a cabo inversiones muy significativas, como el edificio multiaulas de la Unidad Regional de Tehuacán, que tuvimos el gusto de ir a inaugurar. De la misma manera, los edificios A y B de la Unidad Regional de Huachinango. También quiero hacer un reconocimiento público a la gran colaboración que hemos obtenido para poder llevar a cabo diversas acciones de beneficio social en coordinación con nuestra máxima casa de estudios. Un buen ejemplo de ello es, sin duda, el programa de alfabetización que hemos venido realizando junto con la Universidad Nacional Autónoma de México y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y que, por supuesto, nos ha permitido ser el Estado que más está avanzando en lograr abatir el analfabetismo. De la misma forma, quiero agradecer al señor rector y a todos quienes participan en el programa de educación a distancia, el que se haya ampliado la cobertura y también, por supuesto, la oferta académica. Quiero decirles que hoy, en ese programa en el que participan la UNAM y la UAP, ya tenemos 17 carreras que pueden estudiarse en línea por parte de los estudiantes en los diferentes campos que hemos abierto en distintas regiones de nuestro Estado.